...de alegría y mi corazón de gozo, cómo no voy a amarte, 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 si tú me has amado primero. Te doy gloria, ven y bien, aquí es el espíritu, te doy gloria, muchísimas gracias cariño amigo, estamos aquí por ti, hemos venido para darte la gloria a ti, porque eres lo único que merece la pena, hemos venido para decirte que te amamos, que es lo más precioso que tiene, me gustaría acabar este tiempo de alabanza y adoración con un trocito que el Señor me ha regalado hace muy poco tiempo y que querría compartirlo con vosotros, un trocito de alabanza que el Señor me ha regalado en todos los días y querría poder compartirlo con vosotros. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así. Dice. Dice así. 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 Ya queda poco al final, con tu mirada en el cielo donde Cristo acabará, con tus temores y tu miedo, y cara a cara la aleverá, guarda tu fe, el pedo tendrá, ya queda poco. Ya queda poco, ya queda poco, ya queda poco. Te quiero, cariño mío. Y ya que estamos aquí, pues voy a compartir otro trozo que también el Señor me regaló hace unos pocos días también, que también es precioso. Es de los primeros que lo estáis escuchando, los primeros que lo estoy compartiendo. Y este trocito que el Señor me regaló, este último que les voy a cantar, ha sido como consecuencia de que en ocasiones perderemos de vista lo importante, perderemos de vista lo sustentable, lo que verdaderamente es importante. Y desfocalizamos de nuestra visión lo que verdaderamente requiere de toda nuestra atención. En ocasiones, y los que predican me van a entender, en ocasiones buscamos tener un buen mensaje moral para estar preparado, que no nos falte nada en casa, no sé, hacer muchas cosas. E ignoramos que lo importante no es hacer cosas para el Señor, lo importante es que el Señor haga cosas en nosotros, eso es lo importante. Porque haciendo cosas para el Señor, la gloria es compartida. Si Él hace cosas en nosotros, pues la gloria solamente es para Él. Y de aquel trozo, de este trozo de alabanza, nació este sentimiento, que me gustaría poder compartirlo con vosotros. Y ahora tratamos algo de las palabras del Señor, que es lo más maravilloso. Esto consta de dos palabras, pero que nos ayuda a recordar de dónde vendimos, hacia dónde vamos, dónde nacimos y dónde tenemos que morir. Amén. Dice así. Si alguna vez se me olvida, llévame hasta el calvario. Si alguna vez se me olvida, llévame hasta la cruz. Si alguna vez se me olvida, llévame hasta el calvario. Si alguna vez se me olvida, llévame hasta la cruz. Ayer en la cruz se evitan todas nuestras pretensiones, se evitan todas nuestras sabidurías. En la cruz se nos paga los humos. En la cruz vemos el contado sangrentado. En la cruz se olvida muchas cosas. Y en la cruz lo único que tenemos que hacer es arrodillando delante de Él. Mirar el profundo amor que me ha hecho en el contado crucificado. Y cantar así. Si alguna vez se me olvida, llévame hasta el calvario. Si alguna vez se me olvida, llévame hasta la cruz. Y allí veré tus heridas, tu sangre en mí brotando. Si alguna vez se me olvida, llévame hasta la cruz. Si alguna vez se me olvida, llévame hasta el calvario. Si alguna vez se me olvida, llévame hasta la cruz. Y allí veré tus heridas, tu sangre en mí brotando. Si alguna vez se me olvida, llévame hasta la cruz. Es algo que no podemos olvidar nunca. Nunca podemos olvidarnos de la cruz. Pues la cruz es donde vivo y donde muero. Donde se sacia de ti en mi boca. Es donde quiero estar en tu pecho. ¿De dónde sale todo mi anhelo? Allá en la cruz yo vivo y muero. Que bien me sabe los dichos de tu boca. Son como estanques de agua en el desierto. Que otros se gocen en sus deleites. Que allá en la cruz yo vivo y muero. Que otros se gocen en sus deleites. Que allá en la cruz yo vivo y muero. Amén. Gloria y el crucificado. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. El cordero en sangre está. Ay, Dios mío, muchísimas gracias. Si alguna vez se me olvida, llévame hasta el calvario. Si alguna vez se me olvida, llévame hasta la cruz. Si alguien duda del amor del Señor, si alguien duda de la fidelidad de Dios, solamente tiene que acudir al calvario. El calvario ya se queda inequívoca del amor y de la fidelidad del Señor. Si alguien pone en duda lo que Dios le ama, simplemente tiene que acudir al calvario. Que el calvario quita todo el género. El hombre y la mujer de Dios tienen que hacer impudir en el calvario. Y allí venimos. Y allí nos contamos. Bien, me gustaría compartirles algo de la palabra del Señor que tengo en mi corazón. Que he compartido en algunos sitios que el Señor me ha dado la oportunidad. Y me gustaría, por supuesto, también compartirlo con vosotros. No quiero serles muy canso, simplemente compartir algo para que su fe sea edificada. Y que de alguna forma podamos ir creciendo en esto que es conocer la voluntad del Señor. Que mi forma de entender es de las cosas más complicadas, porque solamente se puede ser, se puede obtener por medio de su espíritu. Porque tengo que decirles que esto es un mundo del espíritu y por consiguiente de la redención. Alguien que entienda eso, por favor, puede levantar su mano conmigo. Si me dice entender, ay Dios, que Dios te bendiga en cada uno, querido mío. Dios te bendiga, hermana, que no sé cómo te llamo. Esto es un mundo del espíritu. Y por ende tiene que ser por revelación. Aquí no existe ni sabiduría humana, ni existe capacidad de hombres. Y de qué forma puedo urdir a tajos para llegar a cumplir a decir otras cosas. Esto es un mundo del espíritu. Por consiguiente, tiene que ser por revelación. Por eso nos conviene llevarnos bien con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es algo, es alguien. ¡Ay Dios mío! Estoy sintiendo, Dios, de verdad. El Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. ¡Ay Dios mío! Si estuviese juntamente con vosotros en la iglesia, dejaríamos de predicar y nos tiraríamos todos en el suelo ahora mismo. Y arrepentirnos de nuestra maldad y de nuestra inmodidia. Porque estoy deseando de tirarme aquí en el suelo, de verdad. Estoy quebrantado, hermano. El Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Miren bien, voy a intentar... Un reto me estoy convirtiendo en un llorón. Y yo antes no lloraba tanto, de verdad. Yo antes era más machote predicando. Ahora últimamente se ha ido yo no predicando. Miren, le hacía intentar entender que... Esto es un mundo del Espíritu y por lo consiguiente es un mundo de prosperación. Para hacerme esta explicación. Dios para entender al hombre tiene que tomar un cuerpo en Cristo. Paso a paso, despacio. Dios para entender al hombre tiene que tomar un cuerpo en Cristo. Yo sé que ustedes lo saben, pero no simplemente para recordarse. Ustedes saben, como yo, que Dios no sabía lo que era el cansancio. Dios sabía lo que era el cansancio por medio de conocimiento cognitivo. Pero Dios no sabía lo que era el cansancio porque no lo hubiese practicado. Dios no sabía lo que era el ser humilde. Que nadie me va a interpretar, te lo voy a explicar ahora. Dios no sabía lo que era ser humilde. Él tuvo que aprender humildad en Cristo. Porque la palabra humilde es rebajarse. Y Dios no podía rebajarse. Porque Dios no puede ni agradecerse ni achicarse. Dios conoce todas estas cosas por medio de Cristo. La Biblia dice que no era necesario un sumo sacerdote de esta característica para que no lo que nosotros sentimos pudiese compadecerse de nosotros. Mi alma le era. Ahora Dios conoce lo que es cansarse por medio de Cristo. Ahora Dios conoce lo que es sentirse defraudado por medio de Cristo. Porque a él y a su propio hermano lo reconocía. Dios no había sentido nunca defraude. No había sentido para sentirse defraudado de nadie. Dios nunca había podido sentir cansancio. Él no se cansa. Pero ahora Cristo se sienta. Y aún cansado, cambia en Samaria. Es un detalle más complicada. Aún cansado, cambia en Samaria. Porque físicamente, yo no sé que los hubiese hecho. Se sienta en el pueblo y dice, Samaritana, ven, voy a hablar contigo. Estoy cansado. Aún cansado, cambia en Samaria. Pero estaba cansado. Entonces, Dios para entender al hombre se tiene que hacer. O sea, Dios para entender al hombre se tiene que hacer con Cristo. Y ahora, Juan nos da una revelación por medio de Cristo que dice así. Así como Dios para entender al hombre ha tenido que tomar cuerpo en Cristo, el hombre para entender a Dios tiene que espiritualizarse por medio de su espíritu. Dice, porque los que le adoran, tienen que adorarlo. El espíritu, y por consiguiente, es verdad. No se puede conocer a Dios por medio de mecanismos humanos. Por medio de libros, ni por medio de chanelamiento, ni por medio de esfuerzo. Los que me escucháis, sé que soy hombre y mujer del espíritu. Basta nombrar al hombre de Dios que tengo enfrente. Nuestro hermano Caín, nuestro hermano Ramón. Y otros hombres, muchos de hoy día que me están escuchando, que sé que gozáis de entender las cosas del espíritu. Esto no se puede alcanzar por medio de mecanismos humanos. Esto tiene que ser por medio del espíritu. Es por esto por lo que nos conviene entender, vivir, comprender. Porque hay quien pretende entender las cosas de Dios, pero las cosas de Dios no se entienden sino por medio de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice, por la fe entendemos. Yo no necesito fe para comprender una cosa lógica. Yo no necesito fe para entender que el agua moja, que el fuego quema. Yo no necesito fe para entenderlo. Pero sí necesito fe para entender lo que dice fe hebreo. Dice, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Que alguien me explique eso si no es por medio de la fe. Usted dice, imagínate a Dios hablando, y salga las estrellas, y salga la luz, y salga el mar, salga la fosa marina. Nadie puede entender eso si no es por medio de la fe. Dice, con lo cual, para entender el mundo del espíritu, que el mundo del espíritu no es que sea igual de real que el físico, alma mía, ahora ya vamos a entrar en Pedro Pantanoso. El mundo del espíritu no es que sea igual de real que el físico, es más real. ¿Por qué haces? Dice, porque lo que veis, porque lo que veis, todo lo que veis, fue hecho de lo que no se veía. Con lo cual, lo que no se ve, es anterior a lo que se ve. Es más, dice la carta de los hebreos, que lo que vemos, es la imagen de lo que no se ve. ¡Ay, Dios mío! Lo que no vemos, es el resultado de lo que vemos. Por eso, Cristo le dice a Nicodemo, dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, que no entendía el mecanismo que Cristo le estaba hablando. ¿Cuántos y cuántos de los que me están escuchando, no entienden el vocabulario de Cristo? ¡Ay, mamá! ¿Cuántos de los que estamos aquí no podemos entender el vocabulario de Dios? Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Dice, quise hablaros como espirituales, quise hablaros como espirituales, pero no pude, porque eras unos carnales. Y él dice, él quiere encarnar, porque eras unos niños en Cristo. Dice, traes un mensaje para vosotros, pero vi que no eras incapaces, y tuve que reducir el mensaje para hacerme entender. Porque el gran problema que Dios tiene de hacerse entender al hombre, Dios no encuentra mecanismo, porque cada uno habla en función de su naturaleza, y Dios habla desde su eternidad, Dios habla desde su sobrenaturalidad, Dios habla desde su santidad, y el hombre es miseria, podredumbre, majestad, excluida. Dice el Señor Espurio, que la naturaleza y nuestra naturaleza son tan contraproducentes que es como si quisiésemos a poner a un metro un poco de mantequilla metros del sol. Esa es la diferencia que hay entre la naturaleza y nuestra naturaleza. El sol es su refugencia acercar un metro de mantequilla al sol. Pues esa es la contradicción que hay entre Dios y nosotros. Nicodemo, que se espante, y dice, pero ¿cómo voy a entrar yo en el vientre de mi mamá con todo mi respeto hacia las mujeres y las cienitas que pueda ver? Lo dice el Señor Pérez Nicodemo, que no te estoy hablando de cosas materiales ni cosas físicas, no te estoy hablando de... Claro, pero con la misma imposibilidad que Nicodemo se encontraba de nacer de nuevo, es la misma imposibilidad que tienen los carnales a la hora de dar frutos del Espíritu. Es la misma imposibilidad. Dice Nicodemo, pero ¿cómo esto es el vientre de mi mamá y el fuego a nacer de nuevo? Esa misma imposibilidad que tienen los carnales a la hora de dar frutos del Espíritu. Hoy los niños han visto una fruta de mi mamá, pero ¿cómo se ora? Pero ¿cómo se afa? Pero ¿cómo se ora? No aburre orando. Es la misma imposibilidad que tienen los carnales, porque el carnal no es que no quiera, es que no puede. El carnal no tiene mecanismo para orar, se aburre orando. El carnal se aburre leyendo la Biblia. Es capaz de estar viendo seis partidos de uno tras de otro, pero dos minutos en la presencia de Dios se pone nervioso, porque su vida, su espíritu no está habituado a ese ambiente. Le dice el Señor, escuchen bien, por favor, sé que estoy hablando con una iglesia que entiende, por eso siempre me siento tan libre de poder hablar con vosotros. Dice, si te hablo de cosas terrenales y no las entiende, ¿cuánto más si te hablo de cosas celestiales? Cristo estaba diciendo, hay un vocabulario para lo terrenal y un vocabulario para lo celestial. ¿Cómo quieres que te hable? ¿Cómo quieres que te hable? Porque si te hablo de lo terrenal y no lo entiende, si te hablo de lo que no has visto, necesitas un psicólogo para que no te hables conmigo. Pero esa es la cuestión, esa es la cuestión. ¿Entendemos el vocabulario de Dios como no entendemos el vocabulario de Dios? Porque como pretendamos querer el vocabulario de Dios por mecanismos humanos, Dios va a tratar como nosotros de una forma muy simplificada, va a tratar de una forma muy religiosa y vamos a ver todo esto como algo religioso. Porque es verdad que la religión puede cambiar el exterior, la religión no puede dar buenas formas, la religión no puede dar una manera que nuestras niñas se nos casen bien. Tengo niños con 16 años ahora guapos, rubio alto y para que nuestros niños se nos casen bien, que nuestras niñas y mi chiquilera que tiene 11 años que se nos casen bien. Venir al culto, que en el culto ya no pasa nada, ya en el culto que sí que todo eso es un hipi y que tiene una cierta verdad. pero esto, esto trasciende a la eternidad. Lo que estamos practicando es más que simplemente cosas exteriores, es más que simplemente tener un cuerpo cautelario, porque nosotros ya nos chillamos, ya nos maldecimos, ya nos decimos malabrotas, porque hay pecados que son abominables durante el mundo y que por vergüenza ya propia no los practicamos. Pero hay otras cosas que hacen del interior del hombre, que eso solamente puede operar en el Espíritu. Y es bueno hacer cosas para el Señor, pero lo más importante es que Dios haga cosas en nosotros, porque miren bien, los pastores, y ahora, permítame otra vez por un favor que me dedique a los que predican, a los que pastorean y a los que tienen relación con la jovena y demás, aunque lo que hemos entendido en todo, nos cansamos los pastores de disciplinar, de chichegar y de editar a las ovejas, creyendo que en el disciplinar y en el chichegar vamos a tener alguna repercusión, pero yo entiendo que el disciplinar, el chichegar y el castigar ya dejó de tener repercusión, porque si no practicamos las cosas porque no las prohíben, eso aquí en mi pueblo se llama de una forma religión. Yo no practico las cosas no porque me las prohíben, sino que yo no practico las cosas porque mi naturaleza me lo impide. Eso es lo que importa. Por lo que cuando si las cosas te hacen de tampo de vida, las practicaría, yo te pregunto, si lo que ahora te prohíbe mañana dejase de estar prohibido, ¿lo practicaría? Por lo cual no practican las cosas, no porque tú las sientas, sino porque hay alguien que te lo prohíbe y que si te ven y que si te ven a hacerlo te disciplinas del coro. Pero ha llegado la hora de dejar de disciplinar, de dejar de chillar, de dejar de amenazar a la gente. 10 años sin tomar el pasto, 40 sin entrar en la iglesia y nos enfadamos contigo y no te hablamos ninguno. Cuando te veamos en la calle no te miramos y hay gente que cree que chillando y que gritando pues la gente puede cambiar, pero el cambio no se genera de una forma interna, el cambio se genera de una forma interna. Ustedes imagínense, por favor, miren, que saben ustedes de mi forma de predicar que a mí lo que me importa es hacerme entender. Es lo que me importa hacerme entender. Un árbol, un limonero y ahora ahora el Carlos y yo nos ponemos a chillarle al limonero y a pegarle al limonero. Limonero malo, tan anango y el Carlos por un lado pegando al limonero y el Caín machacando otra vez al limonero y yo pegándole patas al limonero para decirle limonero malo, tan anango que nos mandamos contigo diez años sin entrar a la iglesia y cuando entre no vas, te vas a tomar el pasto y el limonero pero no me castigueis, no me chilléis, no me disciplinéis, cambiarme la naturaleza y sin chillarme voy a dar ananas, pero tanto que mi naturaleza sea de limón, voy a dar limón, no tengo otra forma. Entonces, no hay que cambiar lo que hay que cambiar el interior. Pero hay algunos que dicen el limonero, la naranja no chillando, sino cantando. Limonero bueno, la naranja que te pongo el limonero. Bueno, si la naranja te pongo de ofrenda. Limonero bueno. Y él le dice el limonero, pero mira, ni los otros que me han matado, malo, que había uno que algo con palma que no me hagas sabía disciplinarme todos los días, se le pucarlo. Había otro también, calvo, muerto de balabón que era más que hacía pegarme todos los días. Y el otro pegándome, ni tú cantándome, me va a hacer dar naranja, cambiarme la naturaleza. Y sin esforzar, sin querer, voy a dar lo que soy. Porque yo nunca he visto un naranjo que diga, vaya a ver cómo este año no doy higiene, vaya a ver cómo este año no doy naranja. ¿Ustedes han visto alguna vez un naranjo esforzándose para dar naranja? En ninguna manera. Dice, porque el árbol bueno da frutos buenos, más el árbol malo da frutos malos, con lo cual no se cansen ni de chillar, ni de poner a la gente en los coros, porque hay quien dice, no, lo ponemos en el coro para que cabien, no, a la gente se ponen los coros cambiar, ya, a la gente no se ponen los coros para que cabien, a la gente no se le dan cargos para que cabien, los cargos tienen que ocuparlos la gente espiritual para la gente cambiar, la gente que intenta obedecer al Señor, la gente no se le ponen los cargos para que cabien, por eso que tenemos que entender que esto tiene que ser por medio del espíritu, mecanismo del espíritu, si no, es imposible, si no es por medio de la fe, es imposible. Y los otros días descubrí de esto, que me gustaría que abriésemos la Biblia y si alguien tiene la Biblia para poder hacer caso a ella, es el famoso texto de sin fe es imposible agradar a Dios. Ese texto a mí me ha martilleado muchísimo y me ha hecho tantísimo bien a la hora de intentar yo agradar al Señor, porque al fin y al cabo ¿qué es lo que nos importa? Agradar al Señor todos los que estamos aquí, todos los hermanos y las hermanas lo que intentamos es agradar al Señor. Con lo cual, ahora si la Biblia me enseña a mí que sin fe es imposible agradar al Señor, me interesa conocer acerca de mi fe. ¿Cuántos quieren conocer acerca de mi fe? Yo quiero conocer acerca de mi fe. ¿Por qué me interesa conocer acerca de mi fe? Nunca me lo había pasado tan bien predicando mucho ni en un ser de verdad, os lo prometo. Nunca me lo había pasado tan bien. ¿Por qué me interesa conocer acerca de mi fe? Porque la Biblia enseña que hay grados de fe. El Señor dice hombres de poca fe. En otra ocasión le dice a aquel soldado romano le dice Señor no hace falta que vea que envíe a tu palabra. Y dice ni en Israel he hallado tanta fe. ¡Wow! El apóstol dice a la iglesia de Tesalón dice porque vuestra fe va creciendo. Me interesa conocer acerca de mi fe. ¿Por qué me interesa conocer acerca de mi fe? Porque la Biblia enseña que Dios me va a tratar que tenga atención ahora reciban esta palabra que sé que les va a hacer bien. Dios me va a tratar conforme a mi fe. Dice conforme a tu fe sea hecho. Mi alma te alabas. ¿Cómo me trata Dios? Conforme a la medida según la escatura de mi fe. Con lo cual me interesa mucho conocer acerca de mi fe porque de mi fe depende la relación que yo voy a tener con Dios. Si mi fe es una fe crecida una fe madura mi relación con Dios va a ser una relación crecida una relación madura una relación saludable. Entonces es importantísimo que yo conozca acerca de mi fe porque si Dios me trata conforme a mi fe y mi relación mi conocimiento y mi vivencia con Dios son por medio de la fe necesito conocer acerca de mi fe. La pregunta sería la siguiente Si el por medio de la fe que yo agrado a Dios me interesa conocer mucho estos mecánicos y ahora sí voy a entrar en los últimos cinco minutos para hacerme entender y poder disfrutar en lo que nos queda de esta jornada preciosa que hemos iniciado hace un rato. Miren bien si alguien dentro de los que están aquí hermano con más experiencia con menos experiencia de todos los que están aquí me pudiese decir de qué forma entro la mano en mi corazón y localizo el odio porque cariños míos permítanme decirle por favor que tenemos que reconocer que no somos tan buenos como creemos alguien que me ayude con su mano levantada por favor para yo no ayúdese como que ay gracias Dios mío ay que bien esta gente os voy a hacer una captura os voy a hacer una captura y os voy a llevar conmigo tenemos que reconocer y vuelvo vuelvo a estar quebrantado de verdad tenemos que reconocer que no somos tan buenos como decimos que no somos tan espirituales como decimos que el H que no somos que todavía hay cosas hay una alabanza hay una alabanza que estoy cantando mucho tiempo esta parte y es a comer y tantas cosas que necesito cambiar porque solamente la enfermedad reconocida será enfermedad sanada si usted va al médico y le dice no tengo ninguna enfermedad no necesito de usted entonces el médico le dirá pues váyase sea de mi consulta porque yo solamente recibo enfermo los sanos aquí no tienen entrada por eso dice el señor yo he venido a buscar a enfermos o a ciego a manco a gente necesitada está diciendo el señor está diciendo el señor si tú reconoces tu enfermedad yo voy a sanártela pero el hombre que es lo que hace con sus enfermedades con sus debilidades el hombre cree que escondiendo sus debilidades no existen pero las debilidades no se abordan escondiéndolas las debilidades se abordan reconociéndolas es por eso por lo que yo hoy quiero con vosotros cantar hay tantas cosas en mí que necesito cambiar señor tú puedes venir y con tu sangre limpiar y con gente así tú puedes contar conmigo si me necesitas aquí estoy tú puedes contar conmigo si me necesitas aquí estoy permíteme que pueda ser el olor fragante que tu esfera permíteme que pueda ser el olor fragante que tu esfera permíteme que pueda ser el lugar en donde te quiera quedar quedar y ahorita donde te quiera quedar Jesús y ahorita el otro día me preguntaba y yo decía que si el señor estuviese por aquí por mi ciudad que casa escogería para quedarse y diría aquel me quiere porque dice que no le llega para pagar la luz voy a ir voy a darle los 100 euros para pagar la luz aquella me dice que su marido no la deja bajar junto voy a ir voy a tocar el marido para que la deje bajar junto pero a mí en esa casa nadie me va a poner allí en esa casa voy a descansar voy a convocarme y allí no va a haber nadie que me importune para que le pague la luz para que le pague el agua y que su marido allí permíteme que pueda ser el olor fragante que tu esfera permíteme que pueda ser en tu lugar donde te quiera quedar y habitar donde te quiera quedar Jesús y habitar ahora recibo una palabra para usted que me está escuchando vive de forma que Dios se sienta a gusto en tu casa tú puedes contar conmigo si me necesitas aquí estoy tú puedes contar conmigo si me necesitas aquí estoy por favor canta conmigo aquí desde tu habitación conmigo permíteme que pueda ser que pueda ser el olor fragante que tú esperas permíteme que pueda ser el lugar donde te quiera quedar quedar y habitar donde te quieras quedar Jesús y habitar no somos tan buenas como creemos ni somos tan espirituales como decir este alabanzo me viene hiriendo de un tiempo esta parte y nuestras debilidades no están en nosotros quiero ir acabando ya aunque estoy disfrutando con vosotros de verdad créenme lo de verdad que no no he gozado tanto en ningún serio ni en ningún truco como lo fui haciendo con vosotros y es que por lo menos estos cuantos que tengo aquí les voy a hacer una captura porque están enojando estos cuantos que tengo aquí a la vista nuestras debilidades no están en nosotros para esconderla nuestras debilidades no están en nosotros para avergonzarla entiendo que casi todos por la hora más que nada casi todos y todas los que estamos aquí somos papá o mamá ustedes se han puesto a pensar que alguno de los padres o de las madres que están aquí cogiese a uno de sus hijos y lo plantase en la plaza del pueblo y que le dijese mira hijo me avergüenzo de él no lo llaméis nunca para tal cosa porque no vale sus defectos son esto 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 y esto sus debilidades son esta y esta y esta tiene miedo a tal cosa no vale para nada un fusilánime me avergüenzo de los pocos del plazo del pueblo y digo que no, ningún padre lo que estamos aquí haría eso si nosotros lo que somos padres mal no somos capaces de hacer eso cuánto no va nuestro padre el febrero con lo cual cariño mío nuestras debilidades no están en nosotros para avergonzarnos quiero que escuches esto nuestras debilidades están en nosotros para que por ellas podamos conocer más al Señor nuestras debilidades están en nosotros para que por medio de arrepentirnos reconocer nuestra maldad reconocer nuestra enfermedad conozcamos más al Señor porque miren bien si nosotros escondemos nuestras debilidades el Señor nunca podrá restituirlas y ahora viene el elemento que hemos mencionado al principio la fe ahora les voy a dar un arma letal dice sin fe es imposible agradar a Dios presten atención estos cinco últimos minutos porque es letal lo que vamos a estar aquí diciendo ahora sin fe es imposible agradar a Dios miren bien que alguien me diga por favor como meto la mano en mi corazón y localizo el odio donde está el odio más arriba más abajo donde está el rencor en el medio donde está la falta de perdón en la esquina los vicios los hábitos ocultos donde están nadie puede decirme donde puedo meter la mano y atrancar eso sin fe es imposible sin fe es imposible que es fe ahora vamos a entrar en materia ya les he dicho que los últimos cinco minutos son determinantes que es fe miren fe es dar algo por hecho eso es fe fe es la certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve eso es fe fe es desear algo con el extremo dar por hecho algo que va a ocurrir eso es fe ahora traído esto a lo que estamos ministrando es lo siguiente que es lo que reciban esto por favor porque esto el diablo no quiere que se perdique no quiere que escuche la gente de esto les voy a decir cómo pueden vencer aquello que somos incapaces de localizar nuestro corazón señor sabes que soy un envidioso tú lo sabes pero no puedo arrancarlo de mí arráncalo tú por favor de mi corazón eso es fe fe es fe es desear tanto escucha bien desear tanto que Dios arranque de ti algo para que te dé el poder para dominarlo pero miren bien Dios nunca nos va a dar el poder para dominar algo en tanto que filtreamos con ese algo escuché una frase hace algunos días y decía el que filtrea con el pecado acaba casándose con él pero las personas que aborrecen el pecado que odian el pecado si el tanto minodía se puede utilizar aquí hay que odiar el pecado las personas que dicen señor no puedo abandonar la ira la envidia no puedo abandonarla te ruego por favor que me des el poder para poder hacerlo Dios te da el poder para meter ese pecado les voy a poner un ejemplo rápido para hacerme entender y lo dejamos aquí porque hay muchísimas recuerden ustedes cuando Abraham coge a su niño lo pone en el altar y coge el puñal para matar al niño coge el puñal para matar al niño y llega la voz providencial del señor porque si tú mantienes el puñal en alto siempre va a llegar la voz providente del señor no suelta el puñal mantén el puñal el de la mano hasta que aparezca la voz del niño mantén el puñal el de la mano hasta que aparezca la voz del niño no suelta el puñal ¿se acuerdan ustedes el padre va a matar al niño llega la mano de Dios la voz de Dios dice Abraham no lo mate porque yo ya he visto como tú lo matabas yo ya he visto como te luchaba el padre atención yo ya he visto como llorando se lo decía a tu esposa te he visto como por años en dedos te crecía tus barbas canosas y llorando por tu hijo desconsolado andaba es por esto el señor dice no hace falta que lo haga porque yo ya he visto como lo mataba y ahora romano corroborando esto dice porque al padre Abraham su fe le fue contada por justicia entonces el señor le está diciendo no hace falta que lo haga porque yo he visto como lo ha hecho yo he visto que deseaba matarlo escuchen bien por favor esto es muy fácil leerlo y decir y Abraham deseó matarlo no 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 vio Dios como deseó matarlo porque él decía Isaac cariño mío puedo vivir sin ti pero no puedo vivir sin ti y Dios que ve esto dice yo ya he visto como lo mataba entonces cuando Dios vea que tú deseas matar tu odio cuando Dios vea que tú deseas matar aquello que no es digno de mencionar entre santos Dios te va a dar el poder para vencerlo para dominarlo y para que por medio de la fe puedas agradar a Dios ese es el elemento básico para entender a Dios sin fe es imposible agradar a Dios y ahora vamos a ver esto en el lado contrapuesto y lo dejamos aquí ya se acuerdan ustedes cuando el Señor dice hoy en ti que fue dicho el que tomara la muerte a su prójimo le será contado como pecado pero ahora dice el que la deseen su corazón ya para mí cuenta con pecado con lo cual que necesita Dios para que algo sea con constatado como una obra el deseo despedido por creer de la santana bien sea el matar a tu hijo en sacrificio o bien sea tomar la muerte de tu rol lo que Dios desea es que aborrezca tanto eso por medio de la fe para que él lo quite es por esto por lo que todo y cada uno de los que estamos aquí necesitamos decirle Señor Señor los demás no me conocen pero tú sí me conoces hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice si me vieran tal como soy se enteraría que lo que han visto en mí es simplemente reflejado es por tu gracia y por tu amor la cantamos y nos despedimos así me acuerdo como esta es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos del Señor es por tu gracia y tu perdón tu justicia mi justicia queda lejos de tu perfección si me vieran tal cual soy se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección rubén tan solo como esta es por tu gracia